Gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero MP al instante. Les saluda Madailanda Verde. A continuación le presentamos los titulares. Fiscal general se reúne con fiscales de El Salvador. Fiscalía realiza diligencias en seguimiento a robo de furgón. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porrasargueta, recibió la visita de una delegación de fiscales de la Fiscalía General de la República de El Salvador, que incluyó funcionarios de la Dirección Fiscal contra el Crimen Organizado y de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de dicho país. El objetivo de la reunión fue la coordinación de asistencias mutuas y de investigaciones transnacionales para el combate frontal al delito del narcotráfico en la región en el marco de sus competencias. Como parte de la visita, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía Bebelitos de Narcoactividad. La Fiscalía de Distrito de Zacatepeques, en seguimiento a denuncia presentada el 23 de mayo recién pasado respecto al robo de un furgón con mercadería en la Ruta Interamericana, jurisdicción de Santo Domingo, Xenajó, Zacatepeques, ejecutó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el San Pedro Palinos Quintla. Como resultado, se reporta la aprehensión de Ingrid Jessica Guerra Choc Carrillo, sindicada de vender los productos robados, y de Damaris Rocío Pérez Torres, acusada de recibir en su cuenta bancaria el dinero obtenido por la venta de la mercadería robada. Durante las diligencias, además de la captura de las dos mujeres, también se reporta el secuestro de cinco teléfonos celulares, tres bolsas conteniendo muñecos de peluche, un cuaderno de pasta dura, un dispositivo de grabación DVR y una patente de comercio a nombre de Comercial SIG.